Por Valles y Montes Más todo lo que ha de tener entre sus manos Será para dar de comer a sus hermanos Hermano Francisco, me llama el borreón El lobo, el cordero, el siervo y el león Hermano Francisco, hermano del sol La piedra y el río, la nube y la flor Las flores al verlo pasar le dan su aroma Y llega a sus pies a besar una paloma Que luego tan alto voló y era tan bella Que en el cielo se convirtió en una estrella Hermano Francisco, me llama el borreón El lobo, el cordero, el siervo y el león Hermano Francisco, hermano del sol La piedra y el río, la nube y la flor Hermano Francisco, me llama el borreón El lobo, el cordero, el siervo y el león Hermano Francisco, hermano del sol La piedra y el río, la nube y la flor Hermano Francisco, me llama el borreón Gracias.